Tú y yo matándonos, como dos quieras devorándonos Y poco a poco te voy desvirtiendo Con un nuevo planeta te voy descubriendo Te llevo un viaje, acércate muy dentro de mí No sé si te vas, pero seguro te haré venir No sé si tú ahora tienes novio Que dilema el de nosotros Pa' ti cosas el amor Pa' mí como el de nosotros Y como una novela nos alejamos siempre Pero siempre vuelvo Solo son mudo satélite Y es tanto distante, espero tan cerca que Puedo tocar tus manos, sentir tus gemidos Que tienes conmigo Solo son mudo satélite Y aunque estemos lejos Yeah Prendemos cuando nos vemos Me mata todo tu cuerpo Aunque a veces ensaje Yeah Yeah Te llevo un viaje, acércate muy dentro de mí No sé si te vas, pero seguro te haré venir No sé si tú ahora tienes novio Que dilema el de nosotros Pa' ti cosas el amor Pa' mí como el de nosotros Y como una novela nos alejamos siempre Pero siempre vuelvo Solo son mudo satélite Y es tanto distante, espero tan cerca que Puedo tocar tus manos, sentir tus gemidos Que tienes conmigo Solo son mudo satélite Ahora acércate a mí Que hicimos para no estar juntos Si te enamoras de mí Como yo te amo a ti No lo queremos decir Ese sabor a sexo Lo siento cuando te vea aquí Soy Félix Alex Lichet That's right Somos cómodos a ti A ti cosas es el amor A mí como el de nosotros Y como una novela nos alejamos siempre Pero siempre vuelvo Somos mudo satélite Y es tanto distante, espero tan cerca que Puedo tocar tus manos, sentir tus gemidos Que tienes conmigo Somos cómodos satélite